Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge. Estamos con Pablete. Y en fin, hemos cogido una Grislock, o al menos yo, y no sé ni por qué, la verdad. Sacaos yo solo. Le pongo esto más para arriba. Sí, sí, lo tomo, saco yo sin querer. Me quitan la camarita, tú. Ok, creemos que están abajo, ¿vale? En Kayaks, porque no hemos droneado nada. Ese pedacito que se pregui. ¡Que me muero, hijo! No te mueras, bro. Vale, voy a dronear zona baños, ¿vale? Vale, tenemos un... Creo que es un Jagged. En la zona ventana doble. Vale. Tiene Frost, ¿vale? Uy, además hay trampa doble, tío, de Frost. Tienen billet. ¿Sabes dónde está el billet? Por la zona de... Es que no sé cómo se llama el tema para tirar a las calls. Vale, llegué a esta baños. Es que si no fuera por la maldita trampa de Frost doble, tío, entraba con vosotros. Se va para arriba, Rota. Vale. Le voy a cubrir, Rota, se va. Vale, entra por ventana. Se va a estar muerto, lo oigo yo porque me llamo... La pida cerrada, ¿verdad? ¿What the fuck? Es una tonta, marav. Sí, pero hay que cortar la rotación. Totalmente. Vale, de allí no se va a escapar. Vamos a hacer una cosita. Uf, qué suerte ha tenido también de ahí. Vamos, bro. Voy con Jagged, ¿vale? Vale. Lo malo es que... Bueno, no... No, no puede derrotar para el otro. Ah, sí que puede, sí, sí que puede. Bueno, sí que puede, ¿ves? Justo por aquí. Vale, aquí... Ojo, alío. Digo, aquí no debería haber nadie, pero sí. Me gustaría probablemente en la doble, tío. Nada, pero es imposible. No puedo. Vale, vamos a tratar para que ya se metes. ¿Cómo va la sofía? Pues está mirando a Hatch. ¿Es en bathroom? ¿Las en bathroom? Queda un atacante vivo. A ver. Va a tener suerte y todo el cabrón. Quedan cinco segundos. Left, 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 ya. Left, ya. No, no, es baito. Qué absurdo. Es que este pago es muy... Ay, Dios mío. No sé por qué despliega. En cuanto a despliegar el primer drone, el muster solo tenía que mirar una cena. Ya, eso sí que es cierto. A ver, era bueno el baito que le ha hecho, ¿vale? El tema de ti... No, no era bueno. A ver, era bueno por la intención. Tú tiras el drone y el otro lo que te hace va a ser piquearte a tope. ¿Vale? Es malo por el hecho de que como falles el primer tiro te va a reventar otro. Porque el otro ya sabe dónde está, sí o sí. Es así. Yo no lo hubiera hecho, sinceramente. El otro no tiene ni idea de dónde estás, pero ni idea. O sea, que estás desvelando tu propia posición. Vamos a coger un... Píllate tú un Thatcher, si quieres. Me lo pillo yo el Thatcher y te pillas tu termite. No, no, no. Me pillo yo el Thatcher. Vale. Está aquí. Vale, para adelante. Era buena idea, pero era mejor no hacerla. La verdad, es así. En otras ocasiones, bueno, te lo paso, pero en esa niña, coño. En otras ocasiones en las que el tío sí que sabe dónde estás, ¿sabes? Pero en esa posición, que estás totalmente... Tienes toda la ventaja. O sea, el tío no sabe dónde estás. Una liada parda. Pero bueno. No se peguen a todas las rondas, cojones. Vale, van a estar arriba, en zona de servidores, supongo. Sí. Bueno, puede ser en mapas eso. No. No, están arriba, en servidores, arriba del todo. Sí. Vale. No, para verte, te quedas activo en esta segunda ronda. La primera no has podido grabarla, pero bueno, esta sí que abajo podéis grabarla. ¿Cómo me conoce ya? A ver, ya nos conocemos. Vamos, compañero. Vale, pues... Está arriba, ¿no? Sí, sí, en servidores. Vale, voy directamente... Voy directamente arriba, sí. ¡Estoy seco! ¿Has tirado ya la cacharra? ¿La peng? No hay... ¿No hay nada? No hay nada. A ver, espérate. A ver, espérate. Vale. Bueno. Abre, abierto, ¿vale? Dame un segundito, ¿vale? Voy a poner el Claymore atrás. Dame un segundito, pongo Claymore atrás. No hay nadie, ahí está bomba, ¿eh? Vale, meteré una. Aguanta, aguanta, aguanta. Me meto contigo. Dos segundos, aguanta. Tengo uno a mi derecha ya. Vale, derecha pegada. Tocado. ¿Vana? Vale, se supone que mis compañeros me cubren aquí, ¿verdad? Se supone. ¿Estás aquí cagando? ¿Ves? ¿Vana? I'm punching, cover me. Está conmigo detrás mía. Bueno, qué buena me la ha quitado, tío. Uf, la has hecho bien, pobre. Te pasa que me tenías que haber esperado medio, medio segundo, tío. Guay, cómo se ve que estaba el Jager por fuera, tío. Porque he escuchado el correr y creo que he escuchado algún que otro tiro fuera. Digo, este está fuera, tío. Está buenísimo. Vale, mismo sitio, mismo ataque. Pero bueno, ataque tosnea, pablete. Si en tu entrada yo no hubiera podido entrar. ¿Qué bien, entonces? Bueno, sí, va. Mismo, mismo. Pablete, que no puedes grabar la segunda, grabar la tercera. Mientras que no grabes solamente la última ronda. Me apete, te queda activo, ¿eh? Te queda activo. Me voy a hacer en cuenta que tú cuántos llevas hoy grabados. ¿Y yo cuántos? Cinco, así. Pues eso. Telo presente, que llevo yo uno. En no sé cuántas mil millones de horas. Está bien, está bien, está bien. Me voy. Se puede estar en el mismo sitio, supongo. Vale. Escucho muy cerca, pero está arriba, supongo. No, están en mapas, están abajo. Sí, están en mapas. Podemos hacer un buen ataque entrando desde las escaleras del embarcadero. O sea, del noroeste. Noreste, perdón. Vale. Le abrimos la pared y para adentro. ¿Cómo se llama ese spawn? Ah, en embarcadero es lo otro. ¿Ves? Vale, por obras. Vale, escalera hacia obras. Vale. Venga, venga, venga. Vamos a entrar por aquí. Vale, aguanta. Vale. Vale, escaleras arriba. No he visto nada. Pasillo limpio. Limpio en principio. Venga, pero... Oh, casca, no he visto. Vale, sorry. Venga, me cubras un momento arriba, Pablo. Voy a abrir esta pared. Voy a darme el suendo, darme el suendo. Dale. Dale, dale. Abriendo. Dame un suelito, voy a ir ordenando. ¿Cuánto lejos? Bueno. Vale, hay trampa de caja en la puerta, ¿vale? Vale, detrás de ese escudo no hay nadie. Vale, dos en punto. Dos en punto. Solo dos en punto, ¿eh? Aguanta, 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 que les abre, les abre. Aguanta. No, no, no. Ah, pues sí, no. Por detrás, por detrás, por detrás. Por el culo, ¿vale? Oh, qué prefire me ha hecho el Domi este. Es el mismo que te ha matado a ti antes, ¿verdad? El Domi este. El Domi este... Sí, el Domi es el que les va a sacar la castaña del fuego, tío. Me ha hecho un prefire guapo, guapo, tú. Ha sido lento, pero te lo ha hecho. No me vuelva a pillar una con tres dos en mi vida, Julio. Ah, porque tienes otra resolución, ¿no? Sí, sí, sí. Qué pena, tío. Nada, pero en nuestro equipo han muerto súper rápido. Han muerto todos fuera, tío. Entiendo, las rotaciones son malísimas para los compañeros, por lo visto. Billion Bandi. Vale, pues... ¿Dónde vamos? Arriba, servidores. Nada, el tío me lo ha hecho muy bien. Me ha hecho un prefire que flipa. Y además, perfecto, ¿eh? Podría haber dejado la clica, pero nada. No me ha dado tiempo siquiera. Fuck. Vale, se nos está complicando. Y es que este mapa, la verdad, es que pocas veces lo ganamos, ¿eh? Pues la verdad es que sí, pero no sé. Siempre se nos complica, la verdad. Es un mapa que hay que adaptárselo. O sea, yo qué sé. Tampoco es un mapa de los mejores. Esta es guay, tajadera. Con tu permiso, voy a beber un poquito de agua. Vale, hub. Ay, Dios mío. Es que no tengo vasos, ¿vale, gente? Entonces he tenido que beber de la botellita. No suelo beber nunca de botella. ¿En serio? Sí, como por, no sé. No porque sea escrupuloso, sino por manía. Como, no sé. No me gusta. Me lleno más y me puedo decir un vaso. ¿Cómo te? Vale, vale, vale. Pon aquí, si puedes, un Jägger. Pablo, arriba. Por si me tengo que pirar de aquí, ¿sabes? Para tener ahí un salvaguarda. En verdad, como abro de izquierda. Perfecto. Ahora sí puedo quemar cargas. Saco el alambre, despido. El que no puede morir, Moffi. Vale. Se la quema, ¿no? Sí. Vale, se está quemando. Y un tío que irá peleando. No he quemado, ¿eh? No. Vale, ahora sí que le quemamos las otras, ¿eh? El principio no puede abrir. Tenemos un puto tío rapeleando, tío. Ojo de la mitad. Ojo de los pies, ¿vale, Pablo? Ojo, ojo, pince. Vale, cuidado con los pies. Cuidado por esta ventana, ¿vale? Muerto, no sé quién era. Más gente fuera, ¿vale? Nada, no me dan. Buenísima, pablete. Bueno, aprovechado. No te he dicho que salías porque no sé dónde estaba exactamente, tío. Muy buena esa. Me estaba confundido bastante un tío que rapeleaba, tío. Ah, el que le metí una torta al que estaba rapeleando. Déjame ir al bandit, por favor. Sí, sí, todo tuyo. Creo que me está molando mucho el bandit sin mirilla, no sé. Es que me aburro tanto, tío, de usar siempre lo mismo. Y te lo juro que voy probando cosas nuevas, tío. Pero, o sea, es eso. Es porque es el mismo arma, pero al ser otra mira totalmente distinta. Es como que, hostia. La, hostia. Tío, a mí me gusta el diseño de la mira, ¿eh? Lesson o Jäger, ¿qué eliges? Jäger. Jäger, Jäger. Perfecto. A mí Jäger tiene mucha más utilidad que Lesson. Aunque Lesson tenga una habilidad la cual tenga... Es que aquí me quiere... Es que aquí me quiere yo quedar por baños y digo, en baños necesito sí o sí a alguien que pare granada, tío. Que dentro de poco tendremos... Sí, dime, 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 dime. No, que dentro de poco tendremos al nuevo ahí para todo. Por eso te digo. Que fíjate que lo más... A mí que si te das cuenta que los operadores principales, los que salieron cuando salió Remusich, prácticamente son los que más se usan en un equipo. Sí, los... Los personajes básicos, sí. Remusich, Jäger, Jäger, Bandit... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso es interesante. A mí me gusta. Son... Si te das cuenta, son habilidades muy sencillas, son habilidades muy prácticas, pero son la hostia a nivel de jugar en equipo. ¿Tienes algún alambre? No, 2 y 4. Ah, estaba seguro que a mí antes. Voy a reforzar... Este. Venga, va. ¡Vamos, compañera Ela! Podemos, hostias. Si te das cuenta, del otro equipo solo hay uno que es el que más destaca. Los demás... Y es el 2 y S, porque el 2 y S nos pareja el que flipas tú. Ah, tú estás en baño, ¿no? Vale. ¿Me tienes tú esa puerta? Eh... No. ¿Me tienes si me pasa baño? ¿Cómo quise? Vale, voy para allá, voy para allá. Vale, te vas tú, vale. ¡Hostias! Vale, vale, está al fondo. Nice. ¿Veis? He abandonado baño, ¿vale? Vale, aguanta a ver si... Entra el de baño. Muerto en... ¿Está hacía? Vale. Ojo, vale. Hay gente campeando. Espera, te hago un poco de baile. Vale, aprovechad ahora para pasar. Hay dos en ventana, ¿vale? Creo que... No sé quién es. ¿Roto? No se le ha tirado en Naro. Vale, muerta, muerta, muerta. Más gente, más gente. No sé para qué ver la ley más. ¡Oh, y el Doc por salvarte! ¡Qué bueno, Pablete! Muy buena. Buena. Vale, súmate, mate, que mete aquí. Te da vida el Doc. Está fuera, ¿no? ¡Qué bueno, Pablete! ¡Ven ahí! Buena, buena. Nice. Era... Sí. Qué huevo sostenido, ¿eh? Sí, tío. He tenido muchos huevos, te lo digo, ¿eh? Ya veis, mirad yo ahí. Somos hermanos. Pablo, somos hermanos. Somos alemanes. Es que yo te he dicho que no me lo animase porque esta gente va en squad, ¿sabes? Sí, lo es eso. Me dejó a mi injur. Lo más lógico es que posee el pavo, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando justo te han tirado, les he rusheado un poco y me he llevado a uno. El que te iba a tirar una cegadora. Luego... Es que encima, claro, ha tirado la flash, claro. Claro. No, que te lo has hecho bien, que luego después de esa flash que han tirado, han vuelto a tirar otra otra. O hubiera la misma. No obstante, nos han tirado la flash al lado y no nos han cegado una mierda, ¿eh? Ya, ya. O sea, porque te lo juro, la ha tirado al lado esa cegadora y no nos ha cegado nada. A mí, por lo menos, la que cuando me he estado animando me ha cegado una que, vamos, me ha cegado entero. Ah, pues a mí nada, ¿eh? Joder. Sí, estaba contigo. Bueno, no sé qué ha pasado. Bueno, porque yo qué sé, está aburrida esa acción, pero... A tope, hermanos alemanes, a tope. He tenido el timing perfecto con la Sofía, tío, con el C4. La estaba escuchando y digo, vale, voy a tirar ya el C4 porque me estaba droneando. Sí. ¿Sabes? Entonces... Y luego han llamado, digo, pues ya está, este me pusea. El C4 se lo ha comido. Muy bien. Pues de lo que no has hecho en las primeras rondas la estás haciendo ahora en las últimas. La verdad que sí. Y eso. No importa cómo se empiece, sino cómo se acabe. No, pero la verdad es que no me la he pensado nada. Si me lo hubiera pensado, me hubiera matado, tío. Porque hubiera tardado unos milisegundos más de... De los que debería y hubiera muerto. De los que debería y hubiera muerto. Pero eso es innato, tío. Eso es mi hermano, tío. Él lo haría. ¿Cómo se llamaba? Yo te digo yo que hubiese dudado un poquito. Yo por lo menos. Yo te digo que no. Calla, coño. Que estaba quedando muy bien. Tú eres bandi, ¿no? Sí. Te pongo un jacquera aquí, si quieres. Aquí hay una ventana. Sí, vale. Me he pillado de aquí. El dog que está todo salvaje. El dog mirando, pillando píxeles hacia una ventana cerrada. No, pero es salvajísimo, tío. No, yo no puedo vender eso. No, tú quédate ahí. Yo te apoyo si estás muy mal o lo que sea. Me va a tomar de hechos, ¿verdad? Ah, todavía está en el otro, vale. ¿Cómo lo sabías? Me gustaría saber quién ha matado a ese. Porque el dog mirando se hace unos... Arriba. Prefere que flipas tú. Escaleras y agenda. Arriba, abajo, no sabes, ¿no? ¿Más gente? Voy contigo, Aleta. Te van a apoyar. Se ha terminado ahora. No, no. Gente, escaleras principales estas. Vale, tenéis millones de escaleras, ¿vale? Las principales. Tu puerta está cerrada, ¿verdad? ¿La de... ¿Eres tú ya? Sí. Nice. Interrelación, ¿vale? Vente, vente, vente. Arriba, destino. Coño, está pronto la aparece. Se la lleva, tú me la has quitado. Mira, yo venga, venga. Mira, yo pensaba que estaba aquí, tú. Bueno, sí que estaba ahí, ¿verdad? Estaba cifándote. ¡Ay! ¡Un placer! ¡Un bolas, LZ! ¿Qué partidazo, en verdad, Pablete? Escucha, hermano, 7-7 a tope. Nice. ¡Un bolas, LZ! ¡Ok! ¡Un bolas, LZ! ¡Gracias!